disney está rehaciendo sus películas clásicas animadas transformándolas en live action cada año nos trae nuevas películas el rey león el libro de la selva la dama y el vagabundo aladín la bella y la bestia y sobre todo vienen muchas más a futuro una de las que yo estoy esperando emocionadamente es tierra de osos o hermano oso es una hermosa película ésta va de la mano con el rey león es uno de los grandes clásicos de disney son una de las obras maestras y te la recomiendo para que la veas aparte de ésta existe una secuela de esta película no es muy llamativa como la primera la cinta tierra de osos fue estrenada en 2003 y cuenta la historia de kenai un cazador que fue convertido en oso luego de matar a una gran osa que dejó un huérfano a su pequeño cachorro y descubre cómo es la vida de estos animales aún no se tiene información de que actores formarán parte de la producción pero si un avance de lo que será esta nueva puesta en cines esta es una historia de hace mucho tiempo es la historia de mis dos hermanos y mi hermanos y mi hermanos y mi hermanos y mi hermanos cuando los tres de nosotros eran jóvenes nos habíamos enseñado que el mundo es lleno de magia todo el mundo era magia nada Una cosa siempre cambia en mi vida. Espero que no cambie la historia. Sabemos que los Dye Action modifican la historia o incluso modifican la banda sonora. Pues espero que en esta película no lo hagan. Porque es perfecta con su banda sonora, con sus canciones originales. De Graham Fair Collins. El mismo que creó las canciones clásicos de Tarzán, si no lo conoces. Además, esta película también es un paseo espiritual. Que nos permite colocarnos en contacto con la naturaleza. Hacernos ver que no todo es como pensamos. Incluso tiene un mensaje de cómo toda la naturaleza interactúa a armonía. ¿Y tú? ¿Ya has visto Tierra de Osos? Si la has visto, déjame en los comentarios. ¿Qué te pareció la película? ¿Qué canción es tu favorita de este clásico animado de Walt Disney? ¿Y esperas con ansia su like action? Suscríbete al canal para tener más información. Esto es animación.